Solito tengo la fe y la certeza de que este imposible para Dios es posible. Qué alegría iniciar este día tan especial para la iglesia, tan especial para cada uno de nosotros aquí en Colombia, también de manera muy significativa porque a nivel cultural celebramos precisamente hoy la presencia del Señor, la presencia de la Virgen como luz, como familia, como encuentro. Muchos hogares en la noche anterior a este día, es decir, anoche, hoy, hoy celebramos y nos reunimos en torno a las velitas, esa alegría de poder compartir y eso que es tan significativo para cada uno de nosotros, el recuerdo de una infancia, de una Navidad y de todo lo que se vive en torno a ello. A propósito de esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, hoy con el Evangelio de Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La Virgen se llamaba María, el ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel, el del ángel, y le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso, pues no conozco a varón? El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llaman estéril. Porque para Dios nada hay imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. En medio de las tormentas de tu vida, siempre aférrate a la cruz de Cristo. No importa, Señor, la tempestad. Si viajamos contigo, no naufragamos. Danos fortaleza cuando llegue el sufrimiento. Dos cositas fundamentales. La primera, sobre todo que tienen que ver con la disposición de lo que significa un auténtico seguimiento y lo que realmente tiene que ver María con todo esto. sin entrar en marianismos, sin entrar en una cantidad de cosas que pueden llegar a ser daninas, porque lo único que quiere mostrar a María es a Jesús de Nazaret. ¿Sí? Ella no se quiere mostrar a sí misma. Quiere mostrar a su hijo en ella y lo que hace Dios en ella. Pero es su hijo. Lo primero, quien sigue auténticamente a Jesús no es Bobo. ¿Sí? Nosotros queríamos que la Virgen María, que eso fue con escarchitas por aquí, que la casa de Nazaret empezó pues con sus escarchas y sus cosas, que se apareció un ángel y que todo es como a lo mejor Disney o Hollywood o una cantidad de películas nos muestran de lo que sería la utopía del amor. Pues, ¿sí? No. María no es Bobo. ¿Por qué decimos que María no es Bobo y que el seguimiento de Jesús de Nazaret, aquel discípulo, no es Bobo? Eso va ligado a la expresión para Dios no hay nada imposible. La certeza de que para Dios no hay nada imposible se da en la alegría de saber que lo que le pasa a Isabel es verdad. ¿Sí? Entonces, ahí tienes a tu pariente Isabel. Ya está de seis meses la que llaman estéril. ¿Qué es lo que hace inmediatamente María acabado este evangelio? sale a ver a Isabel porque se da cuenta que si es verdad que Isabel está encinta es verdad que ella no está loca o que sí está loca pero que lo que el ángel le dijo es cierto y que realmente para Dios no hay nada imposible. Entonces, fíjense seis meses con Isabel seis meses tiene Isabel de embarazo ¿Cuánto se queda Isabel María con Isabel? ¿Cuánto? ¿Cuándo vi? Tres meses es decir en total son cuántos nueve quiere decir que María evidencia el parto tiene que darse cuenta tiene que darse cuenta que lo que dijo el ángel será verdad porque si lo que dijo el ángel era verdad lo que le dijo sobre ella también es cierto porque para Dios no hay nada imposible. Conversa con Jesús a Él le gusta que le cuentes tus preocupaciones y tus alegrías escucha con atención y si le dices que te dé un consejo busca el silencio y allí oirás su voz pues a Él le encantan los lugares serenos como las montañas y se divierte cuando le das un espacio. Miren prender una velita es tener la certeza de que con infinidad de imposibles que existen en la vida para mí pueden serlo pero para Dios es posibilidad sobre todo posibilidad de mostrar su grandeza mientras a nosotros se nos escapa de las manos porque no tenemos ni la fuerza ni la capacidad ni el poder de llevarlas a cabo a Dios le encantan los casos imposibles es eso que creería que una persona mayor a lo mejor entrada en años podría tener un hijo o que por gracia del Espíritu María quedara embarazada ya a causa del amor para Dios no existe y hoy celebramos el día de los imposibles la inmaculada es eso la luz que hemos prendido que prenderemos también hoy en la noche mientras compartimos en familia es saber eso que a pesar de que hay una infinidad de imposibles estamos juntos como familia o si estoy solito solito tengo la fe y la certeza de que este imposible para Dios es posible y que la gracia infinita de su amor de su derroche de su misericordia llega a cada uno de nosotros es el dándose siempre de manera gratuita y de manera despilfarrada a cada uno de nosotros vamos a orar precisamente por todos esos imposibles que llegan a nuestra vida cosas que uno diría Dios mío de donde agarro esto tranquilos en manos de Dios si que es posible la bendición sobre nosotros sobre cada una de nuestras realidades nuestras familias nuestros más profundos deseos la gracia infinita miren cosas tan sencillas a veces ve el país ve su ciudad ve su pueblo y uno dice Dios mío cuando iremos a salir nosotros de esto tranquilos para Dios no es imposible estamos en sus manos tenemos la certeza y hacemos una profesión de fe sobre nosotros sobre nuestra familia sobre nuestra ciudad sobre nuestro país esto va en manos de Dios y aquí todos estamos amenazados de resurrección de una vida encarnada que es a donde estamos señalando su gracia su bendición sobre cada uno de nosotros nuestras familias en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén les agradecemos a todos la posibilidad de compartir de vivir precisamente este Evangelio y que esto sea sin duda alguna una de las muchas luces velitas que van a ser hoy encendidas para celebrar la presencia de María y sobre todo a través de ella la presencia del Dios que no tiene nada imposible y en las cuales ponemos nuestra vida para encarnar su Evangelio en nuestra historia Amén 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 Gracias por ver el video.